Todo comienza con esta chica llamada Linksy, la cual está orando al gran dragón malvado llamado Rebandía, pidiéndole perdón por haber perturbado su sueño. Linksy le ruega al dragón que preste su fuerza y ayuda a la humanidad a derrotar al señor demonio, y a cambio ella le ofrecerá su vida, o sea prácticamente le está pidiendo que la devore. Sin embargo el dragón se pone muy nervioso y trata de calmarla, ya que no está en sus planes comerla. Seguidamente Rebandía le explica a la protagonista que es un herbívoro y no consume carne, pero a pesar de esto Linksy todavía es insistente en que él se la coma, asegurándole la calidad de su carne. Pero bueno, en respuesta al dragón, la regaña diciéndole que va a morir si se la come. Y como es de suponer, esto entristece a la protagonista, pero de igual manera ella le dice que está bien si muere, ya que está preparada para eso, y considera un honor ser devorada por el dragón malvado, a lo que el bicho le repite otra vez que no come carne y tampoco malvado. Por lo que luego de un par de cositas más, Linksy comenta que sabe que su rango de general oscuro es bajo, pero menciona que aún así sus poderes de dragón herbívoro son mucho mayores a los del rey demonio, y es por eso que ella está dispuesta a dar su vida para que Rebandía salga y le dé las nalgadas al señor oscuro. Y de esta forma la humanidad pueda vivir en paz. Entonces cuando el bicho se entera de aquello, se preocupa un poco, y termina preguntándose cuándo comenzó el mundo exterior a pensar esa tontería. Y en medio de esto, el bicho recuerda cómo ha vivido durante 5.000 años sin causar daño a ningún humano o algún animal, y que por algún motivo no dejó de crecer. Pero pese a eso, siempre fue pacifista, lo que lo obliga a correr como una perra cuando aparece un conejo violento, por lo que muy seguramente no podrá enfrentarse al rey demonio, si en definitiva no puede con un simple mamífero peludo. Por lo que luego le dice a la pequeña que vaya a casa, ya que seguramente sus padres deben estar preocupados por ella. A lo que cuando Lindsay escucha aquello, le responde que no tiene padres, puesto que ambos están muertos. Además, revela que los aldeanos la han enviado como una ofrenda para él, agregando de que si vuelve, seguramente le quitarán la vida. Y en ese momento, la pequeña saca un cuchillo, y dice que si el dragón no la comerá, entonces ella ofrecerá su alma a cambio. Sin embargo, el monstruo amigable le pide que guarde su cuchillo, y tras esto comienza a pensar en un plan para calmarla. A lo que luego siente un rastro de poder mágico dentro de ella, y cree que podría convertirse en una maga. Y como es de suponer, el dragón no puede quedarse al margen, y permitir que ella se mata a sí misma. Así que la miente, y le dice que usó sus poderes de dragón vegano para devorarle el alma sin quitarle la vida. Y entonces, tras lo anterior, explica que los dragones de alto ranco pueden devorar almas sin matar a la persona. Seguidamente de esto, le asegura a Lindsay que no se preocupe, ya que él explicará toda la situación a los aldeanos. Y aunque la niña se creyó el plan, ahora afirma que su alma ha sido devorada por el dragón malvado, y eso la convierte en su discípula. Sin embargo, el dragón la ignora, y le dice que se suba a su espalda, ya que la llevará de vuelta al pueblo. Así que de vuelta a camino al pueblo, vemos que él decía que la gente le brinda una calidad bienvenida. Pero cuando llega, todos están asustados y listos con sus armas. Seguidamente podemos ver que el dragón intenta mantener la calma, y no mostrar a los aldeanos su verdadera naturaleza. Y en eso el jefe de la aldea lo saluda, y le pregunta el propósito de su visita. Y en sí, el dragón le responde con un tono amenazador, preguntándole quién fue el responsable de enviar aquella ofrenda. Y en eso podemos ver que la niña asoma la cabeza. Es entonces que el jefe del pueblo se siente asustado por el bicho vegano, y le pregunta si no le gustó la ofrenda. A lo que rebandía, explica que la niña aún puede estar viva, y que ha devorado su alma. Además advierte que no se realicen más sacrificios. Y tras lo anterior, el dragón trata de garantizar la seguridad de la pequeña, diciendo que la traten bien, y él ayudará a enfrentarse al señor demonio. Pero de repente alguien le lanza una piedra, lo cual lo hace gritar. Sin embargo, como todos lo están mirando, cambia su rachón a un rugido, para mantener la apariencia del dragón fuerte. Y en ese momento, un niño llamado Riyad se acerca, y regaña al bicho por haber devorado el alma de Lindsay. Y en eso podemos notar, que el chico está a punto de pegarle con un palo al monstruo vegano. Pero sin dudar, los adultos intervienen, y el vita que el niño haga una tontería. Y mientras el chico insulta al monstruo, por supuestamente derrotar a su amiga, Lindsay interviene, y amenaza a Riyad con matarlo. Si vuelve a ser grosero, con su ahora maestro vegano, come pasto. Y mientras el chico se lamenta por su amiga, el resto de la gente anuncia que hay problemas acercándose. Y vemos que se tratan de unos lobos oscuros, que se echan al pueblo, y rodean al dragón malvado. Y como de suponer, el dragón de 5 metros se hace caca encima, y está a punto de llorar, pero en ese momento, Lindsay aterriza en su espalda. Es entonces que ella le dice que está cansada de esos perritos. Así que saca su cuchillo, y está lista para luchar. Por lo que luego de aquello, la niña termina usando su poder mágico, y comienza a matar a los lobos oscuros. A lo que luego de esto, el dragón se da cuenta de que Lindsay no es una maga ordinaria, sino que realmente una muy poderosa. Sin embargo, ella los termina derrotando a todos, y cree que eso es gracias al poder del dragón malvado. Así que después de derrotar a los lobos oscuros, los aldeanos organizan una fiesta en honor al dragón malvado, y realizan un baile para él. A lo que por su parte, el dragón exige tener una charla con el viejo de la aldea. Al escuchar esto, el anciano se asusta, y le pide que no lo regañe. Y por su parte, Beatty está preocupado por Lindsay, y dice que es un papanatas que usa a su amiga para pelear. Es entonces que la pequeña saca su cuchillo, para acabar con el chico que alguna vez fue su amigo. Pero el dragón la detiene, y le dice que ella y él alguna vez compartieron momentos en el pasado. Y cuando ella escucha aquello, comenta que no era su amiga, puesto que Riyad siempre la cuidaba sin que ella quisiera eso. Por lo que tras lo anterior, Lindsay explica que Riyad solía sacarla a escondidas del pueblo, y darle ropa para que nadie la encontrara. Todo para evitar que ella sea sacrificada. Sin embargo, ella siempre volvía. Y debido a lo anterior, el pobre chico siempre recibía castigos severos por hacer aquello. Y por algún motivo, Lindsay cree que él la odia, porque ella fue elegida como el sacrificio en lugar de él. Por lo que tras aquello, la pequeña, que al parecer mal interpretó épicamente las intenciones del pobre niño rubio, se mete a su casa y le roba ropa mágica que posteriormente se pone. Sin embargo, Riyad se pone feliz de que ella haya escogido la indumentaria que él había elegido previamente para ella, puesto que dichos objetos están bendecidos por pelados tibetanos. A lo que tras aquello, Lindsay se sube a la espalda del dragón, y le pide que vuele hacia la ubicación del rey demonio, para así de una vez derrotarlo. Sin embargo, en ese momento, el bicho vegano no puede volar. Es entonces que Lindsay realiza un nuevo hechizo, llamado alas de la oscuridad, que le permite al lagarto moverse por el aire. Así que vemos que ahora, sí se dirigen a luchar contra el rey demonio. Y en medio de esto, el dragón trata de pensar en una manera de poder carmarla, y le sugiere que primero deberían encontrar a algunos luchadores, formar un equipo y luego atacar al rey demonio. Entonces, con la anterior en mente, llegan a un pueblo cercano, llamada Pepita la del Barrio, y pronto descubren que ese lugar ha sido atacado por algunos monstruos, y están llamas. Y seguidamente, el dragón es atacado por los monstruos, pero Lindsay usa su nuevo poder, y los termina destruyendo a todos. Posteriormente al anterior, el dragón aterriza frente a los soldados, quienes los reconocen como el señor dragón. Y en ese momento, el general, quien vendría a hacer esta pelirroja, la llama a Daliante, aparece y les pide ayuda a nuestros héroes para salvar la ciudad. Es entonces que Lindsay toma la palabra, y con un tono amenazante, afirma que el dragón malvado, está en camino para derrotar al señor demonio, y puede destruir toda la ciudad si es que lo desea, ya que tiene un inmenso poder, y todos deberían arrodillarse ante él, antes de pedirle algo. Sin embargo, al final el dragón le ordena a Lindsay, que ayude a los soldados a destruir a los monstruos, y le explica que eso será como un entrenamiento. Así que vemos que Lindsay, crea alas para sí misma, y tras esto, acaba con todos los bichos al toque. Y mientras tanto, el dragón le advierte a la general, que debe haber un comandante maligno, manipulando los cadáveres de los bichos, y controlándolos desde un lugar alto, para poder monitorearlos fácilmente. Y como es de suponer, la general sigue sus consejos, y ordena a sus hombres que ataquen la torre, y maten al monstruo que los controla. Seguido de esto, Lindsay regresa, y el dragón le dice que descanse un rato, pero bueno, ella por su lado se niega. Aunque al ver la existencia del bicho vegano, ella decide tomarse una siesta, para reponer la energía. Y en medio de esto, aparece a Leante, y le agresa al dragón por sus consejos, ya que gracias a ellos, han ganado la batalla, y luego le ordena a sus hombres, que abandonen el lugar. Y detrás de esto, el vegetariano y la general, tienen una charla. Y en ese momento, el dragón le revela la verdad, de que Lindsay no es su discípula, y que el poder que tiene, es suyo. Por lo que desea que ella, se quede en la ciudad, puesto que además de ser una gran maga, y ayudar al ejército con su poder, será más sano para ella, crecer con otros humanos. Y cuando la pelirroja escucha aquello, comenta que aún no confía en el vegano, pero cuando las cosas se calmen, hará su parte, y le buscará una casa a la pequeña, para que viva tranquila. Así que ante esto, la general le pregunta, por qué desea abandonar, la facción del rey demonio. Agregando que considerando, que es un dragón milenario, aquel villano no dudaría en reclutarlo. A lo que el monstruo come planta, explica toda su historia, y como no es, parte del ejército del rey demonio, sino simplemente, un amante de la soya. Y a pesar de que la mujer no le cree, menciona que dado el caso, que aquello sea cierto, está en graves problemas, puesto que si la pequeña, tiene tanto poder, es muy probable que sin su guía, se descontrole, y pierda los estrigos, para luego convertirse, en un dragón malvado. Y cuando dragón escucha eso, no lo puede creer. Acto seguido, la mujer le vuelve a cuestionar, porque traiciona al rey demonio. Y mientras dice esas palabras, Aliente saca su espada, y dice ser una guerrera, del rey demonio. Y tras lo anterior, ataca al dragón, por ir en su contra. Pero justo en ese momento, Lindsay despierta, y se una a la pelea. Pero vemos, que no puede seguir el ritmo de Aliente, ya que esta, tiene mayor habilidad en combate. Y además, Lindsay no puede usar su magia, ya que la usó, en su lucha anterior, contra los monstruos. Y posteriormente, vemos que Aliente, bloquea todos los ataques de Lindsay, y comienza a golpearla. Pero por suerte, Lindsay esquiva su espada, aunque la cosa recién comienza, ya que Aliente salta, y la vuelve a atacar. Y debido a lo anterior, la pequeña aterriza en el suelo, y bueno, termina perdiendo la conciencia. Así que tras vencer a la pequeña, la peli roja continúa, luchando contra el dragón, quien no puede contraatacar, debido a su debilidad. Y a medio de esto, Aliente le muestra al dragón, su espada especial, la cual no corta, pero que sí, infligía daño en el oponente. Así que de esta forma, ella ataca repetidamente al dragón, hasta que este caso era agotado. A lo que luego de esto, ella le revela, que solo estaba probando, si estaba diciendo la verdad, y que en verdad, no es una espada china, del rey demonio. Y como debe suponer, al enterarse de aquello, el dragón se siente relajado, pero también enojado, por la tortura mental, que tuvo que soportar durante la pelea. Pero bueno, tras aquello, Aliente le sugiere, que mantenga en secreto, que es débil, ya que si el mundo lo sabe, podrían ir tras él. Agregando que la niña, no debe saberlo aún, puesto que perdería, toda su confianza en él. Lo que a su vez, la llevaría a perder, el rumbo de sus poderes. Así que a la mañana siguiente, cuando Linksy se despierta, tiene miedo de ver, que el dragón, se ha encogido durante la noche. Y por su parte, el bicho vegano, le da los buenos días. Seguidamente vemos, que Aliente le dio una medicina, para que pueda pasar desapercibido. Así que ya estando en el presente, el dragón le dice a la pequeña, que todo el tema de la pelea con los monstruos, fue solo un sueño. Y por suerte, vemos que Linksy, se cree esa mentira. Así que de esta manera, los dos continúan su viaje, y luego de esto, pasan por un bosque. Y en su camino, Linksy todavía está confundida por su sueño, y piensa que es demasiado realista, para ser solo un sueño. Y mientras tanto, vemos que Riat, llega al pueblo, de Paquita la del barrio, y dice que está en búsqueda del dragón malvado. Y repentinamente, un gran ladrillo, está a punto de caer sobre él. Pero Aliente llega a tiempo, y logra salvarlo. Así que debido a esto, queda realmente impresionado, por las habilidades de la pelea roja. Y por eso, le pide que se convierta en su maestra. De esta forma, pero mientras tanto, vemos que el dragón y Linksy, están descansando debajo de un árbol, cuando un grupo de bandidos, los descubre e intenta atacarlos. Y en medio de esto, los bandidos deciden vender al bicho, por un alto precio, ya que descubren que el dragón puede hablar. Es entonces que Linksy, le pregunta a su amigo, si le da permiso para matarlos. Algo que él se niega, diciendo que debe evitar matar, siempre que sea posible. Sin embargo, los bandidos intentan amenazar a la pequeña. Pero esta vez, el dragón le da permiso, para usar un poco de su poder. Así que Linksy, posa su dedo en el pecho del líder de los bravucones, y lo mandan a volar. Por lo que debido a esto, el resto de los bandidos se rinden, y llevan a Linksy y al dragón a su cueva, donde vemos que tienen cautiva a mucha gente. Así que una vez dentro de aquel lugar, Linksy libera a todos los cautivos, y el dragón la envía, para entregar a los bandidos a la prisión más cercana. Así de esta forma, las autoridades se hacen cargo. Así que después de que Linksy se va, el dragón entra a la cueva extraña, para encontrar comida, y espera hallar especialmente, sus musgos favoritos. Sin embargo, cae en un túnel, y termina bajo tierra, donde se encuentra con un extraño fantasma, que lo termina asustando. Y debido al miedo que tiene el dragón, comienza a llamar a Linksy en busca de ayuda, pero fantasma intenta acercarse a él, por lo que naturalmente el dragón entra en pánico, y comienza a oír, sin escuchar las palabras del fantasma. Pero bueno, en medio del anterior, el fantasma le dice al dragón que no corra, pero él continúa huyendo, hasta que activa una trampa al pisar una lona, lo que provoca que le lancen flechas. Pero afortunadamente, logrará sobrevivir. Así que tras de aquello, el fantasma se acerca al dragón, y seguidamente le da comida, y le pregunta sobre un extraño poder, que estaba presente antes en la superficie, mencionando que no es humano. Seguidamente, el dragón le pregunta al fantasma sobre su identidad, y este le muestra algunos dibujos en las paredes, y resulta que este fantasma, es en realidad el dios de la caza, quien descendió sobre la tierra, hace muchísimos años, para enseñar a la humanidad a cazar, y valerse por sí mismos. Sin embargo, con el tiempo, la gente olvidó sus enseñanzas, y no quedó nadie a quien pueda enseñarle. Y como de suponer, el dragón siente pena por el dios de la caza, y por eso decide convertirse en su estudiante, supongo que para poder atrapar hongos y tubérculos, porque recordemos que el bicho es vegano. A lo que luego de aquello, ambos deciden salir, por lo que ahora están afuera, y el dios de la caza está entusiasmado con el entrenamiento. Así que de esta forma, afirma que convertirá al dragón, en un excelente cazador en solamente 3 horas, y en medio de aquello, el dios de la caza menciona que ha intentado enseñar a mucha gente, en los últimos años, pero lastimosamente se ha encontrado, con estudiantes muy pocos chistosos. Y vemos que de esta forma, empieza el entrenamiento, primero con ejercicios físicos, como hacer 200 abdominales. Sin embargo, el dragón tiene dificultades, debido a los picos en su espalda, pero bueno, tras acabar con la anterior, viene el entrenamiento de equilibrio, donde el dragón debe caminar sobre un tronco, para llegar al otro lado. Pero para tomar la suerte, el tronco está diseñado por humanos, por lo que se rompe repetidamente, mientras el dragón intenta cruzarlo. Así que el siguiente entrenamiento, es el tiro con arco, un par de dominadas, y algo de combate real. Sin embargo, el dragón sigue fallando una y otra vez en cada reto, por lo que finalmente, el dios de la caza, utiliza su último recurso, y activa obstáculos explosivos, ya que al parecer, si el vegano no puede hacerlo básico, sin dudas, podrá hacerlo más difícil. Y sin prestarle atención a esa lógica descabellada, el dragón se entera que debe cruzar los hilos sin tocarlos, pero en ese momento, recupera su tamaño original, debido a que el efecto de la medicina ha terminado, y a razón de esto, las bombas explotan, y el dragoncito vuelve a fallar en el entrenamiento, para volverse un poderoso cazador de hongos y eucaliptos, por lo que tras su fallo, vemos que el dios de la caza, se encuentra llorando en un rincón, ya que es la primera vez, que falla rotundamente, cuando quiere entrenar a alguien para cazar. Sin embargo, aunque ya han pasado varias horas, no se da por vencido, ya que no puede aceptar el hecho, de que no puede enseñar nada a un estudiante, entonces con la anterior en mente, la deidad le pide al dragón que extienda sus garras, y le otorga algunos poderes mágicos oscuros, así que tras aquello, le pide al bicho que no mencione su existencia, a los demás en el futuro, y termina desapareciendo, por lo que luego de esto, el dragón se acuesta y se duerme, y al despertar por la mañana, ve a a Lindsay frente a él, y se pone muy feliz de verla, es entonces que Lindsay le cuenta al dragón, que cumplió su misión, y tras aquello, le habla sobre una ciudad llamada Jupanki, que encontró en su camino de regreso, así que le sugiere, que el dragón malvado, debería conquistar esa tierra, y gobernarla, pero bueno, él obviamente, no está de acuerdo con esa idea, a lo que luego de un viaje, vemos que están en camino, para entrar en la ciudad de Jupanki, pero en un momento, son detenidos por una barrera mágica, controlada por la Santa del Agua, es entonces que ella, comienza a hablar con ellos, y reconoce al dragón, como un bicho malvado, así que termina amenazándolo, para que no entre en la ciudad, pero mientras tanto, vemos que Lindsay, fusiona su magia con el líquido, y logra capturar a la Santa del Agua, lo que obviamente, los permite escapar de la barrera, y avanzar dentro de la ciudad, por lo que una vez luego, entran en la ciudad, el dragón decide disfrazarse, como un lagarto de circo, como es de suponer, Lindsay se niega al principio, pero en fin, el dragón lo ordena hacerlo, y al mismo tiempo, podemos ver, que la gente en la ciudad, comienza a sentirse cómoda, con su presencia, y en eso, alguien les cuenta, la historia de la ciudad de Jupanki, de esta forma, descubren que antes la ciudad, solía ser un desierto, hasta que la Santa del Agua, llegó y proporcionó líquido, lo que permitió, que la gente pueda vivir en la ciudad, así que tras escuchar aquella historia, los personajes se encuentran, una habitación en un hotel, y el dragón deja a Lindsay, en la habitación, diciéndole que recarga energías, y por su parte, él va a salir a buscar a la Santa del Agua, para aclarar el malentendido, por lo que pronto, el bicho se entera, que la Santa del Líquido, está escondida en la ciudad, ya que teme encontrarse, con el dragón, sin embargo, él va a encontrarla, después de un juego de escondite, aunque no se da cuenta del anterior, y bebe un vaso con agua, que es justo el lugar, en donde la diosa, se estaba ocultando, por lo que un tiempito después, vemos a un grupo de pequeños, que se le acerca, y le ofrece una manzana, entonces cuando la Santa, escucha aquello, van a interpretar la situación, y cree que el dragón, está a punto de comer a los pequeños, así que sale, y el chiche pelear con él, sin embargo, el dragón le pide ayuda, para regresar a su hotel, y deja en claro, que no quiere pelear, por lo que a notar, que el monstruo dice la verdad, la Santa accede, y trata de ocultar su identidad, pero el dragón, la descubre fácilmente, entonces tras lo anterior, Rebandía le pide a la Santa, que restablezca la barrera, pero ella por su lado, lleva al dragón a su hotel, y le pide que abandone la ciudad, temprano en la mañana, y a pesar de eso, el dragón quiere quedarse, unos días más en la ciudad, entonces con lo anterior en mente, termina en su habitación del hotel, y ve a Lindsay, con una expresión seria, tratando de ser paciente, como le había pedido, es entonces que ambos, se preparan para dormir, y por su parte, el bicho duerme en el suelo, debido a que la cama humana, no es adecuada para él, y en eso podemos notar, que Lindsay, también duerme en el piso, junto a él, pero durante la noche, vemos que aparece, un laberinto volador acorazado, en el cielo, planeando atacar la ciudad, y termina por romper la barrera, con la ayuda de su amigo fantasmal, así que luego por la mañana en el hotel, la santa aparece como plegada del hotel, y entra a su habitación, por lo que sin perder un segundo, Lindsay somete al intruso, partiéndole la cara contra el suelo, sin embargo, la santa se levanta como si nada, y comenta sobre el buen clima, sugiriendo que deberían salir del hotel, en un rato, por lo que tras aquello, la santa del agua, le muestra la comida que les ha proporcionado, que vendría a ser, unas sobras vegetales de la basura, es como de suponer, Lindsay se enfada, y golpea la bandeja de la comida, haciendo que toda la comida se desperdice, y ante esto, la santa escapa, mientras que el dragón, se enfada con la pequeña, por desperdiciar la comida, y trata de disciplinarla, ordenándole que solo se sus poderes, cuando sea necesario, o por sus órdenes, entonces tras lo anterior, el dragón le sugiere a la pequeña, que juegue con los niños de la ciudad, a lo que ella inicialmente se niega, pero bueno, termina cediendo, y mientras tanto, vemos que el dragón, suele hablar con la santa, para aclarar el malentendido, sin embargo, cuando sale de la habitación, comienza a verse en el agua, fuera del cuarto, de esta forma, la santa los lleva a lo profundo, a aquel líquido, para intentar derrotarlo, y sacrificarse en el proceso, y por otro lado, yendo con Lindsay, vemos que ella se encuentra, con nosotros pequeños, y deciden buscar al dragocito, con el que estaban jugando, pero repentinamente, el dragón blindado de la otra vez, ataca la ciudad, y por su parte, nuestra protagonista, pensando que es el dragón, con el que estaban jugando, aquellos niños, lo llama para jugar con ella, aunque dice todo eso, mientras pone una cara amenazadora, y al mismo tiempo, en otro lugar, podemos ver que el dragón vegano, está luchando en lo profundo del agua, con la santa, sin poder rendirse, ya que no puede hablar bajo el agua, y por otro lado, Lindsay, sin saberlo, está a punto de involucrarse, en la lucha contra el dragón blindado, entonces, tras el anterior, vemos que Lindsay, le pide al dragón acorazado, jugar, a lo que el bicho maligno, le pregunta de dónde viene, pero por otro lado, ella insiste en jugar con él, y mientras tanto, la gente que los observa, se sorprende, y piensa que el dragón, puede ser la mascota de la pequeña, ya que sólo así, podría ser valiente, para enfrentarse a un dragón, y en eso, el lagarto con armadura, hace de jugar con la pequeña, ya que no le gusta que la niña, crea que puede comprarse un dragón, así que planea, darle una lección, sin embargo, el dragón se desconcierta, cuando Lindsay, lo levanta en el aire, y tras lo anterior, ella lo arroja al suelo, como si fuera una pelota, y como es de suponer, esto, enoja al bicho malo, por lo que decide vengarse, y amenaza con eliminar, a todos los humanos, y como de natural, la gente huye, para salvar sus vidas, pero Lindsay, sigue golpeando, al dragón en el suelo, y en un cambio de escena, vemos que Rebandía, está en el agua, mientras la Santa, sigue atacándolo, y crea, una poderosa onda, de choque mágico, y durante el duelo, el bicho vegano, intenta limpiar su reputación, y demostrar, que en realidad no es malo, sin embargo, la Santa no está dispuesta a escucharlo, y continúa atacándolo, así que Rebandía, intenta escapar, pero la Santa, lo atrapa en una jaula de agua, con todo el poder del H2O, y debido a la situación, el dragón, busca ayuda del dios de la casa, pero este, se niega a ayudarlo, diciéndole, que debe enfrentar, el problema por sí mismo, así que mientras tanto, la Santa sigue aumentando, el poder de la jaula, y debilitando al dragón, pero justo por suerte, en ese momento, el regresa a su tamaño original, lo que provoca, que la prisión, no pueda contenerlo, y este, pueda escapar hacia arriba, y pronto descubrimos, que aquel mundo creado por la Santa, estaba conectado, con la plaza de la ciudad, y aunque el dragón, ha ganado, su atención, se centra en la Santa, la cual está llorando, quien se lamenta, porque no puede salvar a nadie, y en eso, el bicho le dice, que no le hará daño, además de proporcionarles, un entorno fértil y saludable, para que puedan vivir, a lo que luego del anterior, le dice que confía en sí misma, agregando que por su parte, él no tiene intenciones mortales, y por esta razón, la Santa está dispuesta a creerle, y piensa que este dragón, en realidad no es malo, así que luego del anterior, ra vendía la conseja, que no use el agua de la ciudad, para sus hechizos, ya que la gente depende de ella, a lo que la Santa le responde, que él no debería decir, lo que ella debe hacer, ya que ella, es una Santa perfecta, que estaba inconsciente, de sus deberes, y cuando el bicho escucha aquello, menciona que esa manera de pensar, solo la llevará a ser orgullosa, pero en fin, luego de esto, ella se da cuenta del lío, que provocó su pelea con el vegetariano, por lo que se dispone a limpiarlo, y mientras tanto, rebendía, se dispone a buscar a su compañera, pero en ese momento, siente un olor a dragón, porque supone que algo anda mal, y cuando gira su cabeza, en dirección a la Santa, ve como un bicho, o sea, un insecto, se subió a la cabeza de la Santa, quien pronto se corrompe, por la energía oscura, que el bicho desprende, es entonces que el lagarto come hongos, le pregunta a la chica de pelo azul, si está bien, pero ella no responde, y suponiendo que eso, tiene que ver con el insecto, intenta quitárselo, pero de repente, siente que algo anda mal, a su alrededor, y piensa en la magia, que ha protegido a este pueblo, por lo que se supone, que los monstruos de rango bajo, no pueden entrar, y al mismo tiempo, la Santa comienza a corromperse, por la influencia del monstruo fantasmal, al liador del dragón acorazado de antes, y en su imaginación, aquella criatura, le dice a la Santa, que deje de ocultar, su verdadera naturaleza, ya que en realidad, ella pertenece a la raza de los demonios, y esa voz, también le dice que revele al mundo, su verdadera personalidad, y justo en ese momento, ella vive un momento complicado, y aterrador, puesto que puede escuchar la voz, de muchos monstruos, detrás de ella, y se siente abrumada, así que luego de aquello, sus ojos se enrojecen, y el demonio controla su magia, levantando la mano, lo que hace que los bloques del piso, se separen, y las cañerías se rompan, por lo que pronto descubrimos, que ella pretende ahogar, a toda la humanidad con su poder, y como es natural, el dragón se da cuenta, de que algo anda mal, y le dice que detenga esa magia, de lo contrario, todo el pueblo, se enfrentará a un gran desastre, sin embargo, no hay respuesta, ya que el monstruo maligno, ha poseído a la santa, y quiere destruir la ciudad, con sus habilidades de agua, por lo que pronto, tras aquello, podemos ver que la gente, la mira con asombro, mientras la santa, levanta el suelo como un pilar, y quiere destruir la ciudad, para demostrar su poder, matándolos a todos, y enseñándoles, que nadie puede luchar contra ella, a lo que luego de esto, ella ataca con aquel barro, del lugar, juega con el lodo, puesto que ven a la santa, como tal, y piensan que es un presente, puesto que con ese barro, se puede plantar cosas, y debido a eso, fue que el pueblo prosperó, pese a vivir en un desierto, y al darse cuenta de aquello, ella comienza a llorar, y dice que no merece su amor, y adoración, porque es un demonio, pero en eso, una pequeña se acerca a ver al dragón, y le pregunta a la santa, por qué llora, a lo que ella le explica, que llora de felicidad, al ver como su maldad, se ha convertido en bondad, para todo el pueblo, y en ese momento, el dragón acaricia la cabeza de la pequeña, y le dice a la santa, que no preste atención a las palabras, de la gente que la quiere matar, por lo que tras lo anterior, le pregunta que quiere ser, si un demonio que mata gente, o una santa que los protege, como un dios, a lo que la chica de pelo azul, obviamente, elige esta última, y mientras tanto, el fantasma que estaba dentro de la santa, se mete en el cuerpo del lagarto, con el objetivo de controlarlo, usando la maldad, que seguramente oculta en su interior, y en un cambio de escena, podemos ver que los niños, están jugando a ser al rey demonio, y por su parte el dragón, piensa que está escuchando voces, debido a su agotamiento, es entonces que la pequeña, comenta que por fin, entendió por qué el dragón, le pidió que jugara con los niños, confundiéndolos con el rey demonio, aunque por su parte el dragón, no le permite hacer nada estúpido, entonces, tras lo anterior, la santa le dice que se vayan, pero menciona que ella estaría feliz, si se unieran al festival, que los humanos están organizando, en su honor, y como de suponer, la chica de pelo azul, no quiere revelar, sus verdaderos sentimientos, que vendría a ser, que no quiere que se vayan, y en eso, la santa menciona que los niños, estarán tristes, si no ven el espectáculo de animales, que el dragón podría hacer, así que le promete a su gente, que no dejará que nadie esté triste, y tras lo anterior, la santa le ruega que se queden, hasta que el festival termine, y finalmente, Raven Día y Lindsay, deciden quedarse en la ciudad, porque no pueden soportar, ver a los niños tristes, y como de suponer, la santa, está feliz por su decisión, y los invita a venir al festival, así que ya por la noche, el dragón está confundido, sobre cómo complacer a Lindsay, para que se quede, entonces con eso en mente, Raven Día sugiere, que deben prolongar, su estadía en la ciudad, ya que ambos tienen tareas por hacer, como por ejemplo, el entrenamiento, así que de esta manera, Lindsay acepta quedarse, y mientras tanto, vemos que el demonio malvado, dentro de un dragón, intenta descubrir su lado oscuro, pero no puede encontrarlo, y al mismo tiempo, el dragón acorazado, eloja su habilidad, para ocultar su maldad, y se avergüenza, de no haberse dado cuenta, de lo poderoso que saque el bicho, pero en un cambio de escena, podemos ver que el gremio de aventureros, nota que hay cambios, en el dragón acorazado, y en eso el joven del gremio, sospecha que algo ha sucedido, y registra la situación en su hidanu, para tratar de encontrar una respuesta, a sus sospechas, y se pregunta, si es posible que un dragón amigable, haya podido llegar hasta ahí, y al mismo tiempo, en otro lugar, vemos a Riyad, recibiendo un entrenamiento duro, de parte de Aliante, y durante el entrenamiento, ello menciona que el dragón, que se llevó a la niña, está en la ciudad de Yupanqui, o sea, la ciudad de la Santa del Agua, y en ese momento, Riyad comenta que está seguro, que el dragón es malvado, y por eso, quiere ir a salvar a su amiga, sin embargo, Aliante no está segura, pero regresando a los protagonistas, podemos ver que el lagarto, está avanzando por el festival del pueblo, y en eso, Lindsay tiene hambre, y el bicho le da permiso, para probar los dulces de los puestos, y por su parte, el bicho ve unas ovejas, y nota que están pastando, por lo que supone que estas hierbas son ricas, entonces con eso en mente, se dispone a probarlas, sin embargo, al llegar, ve que las ovejas se comieron todo, por lo que obviamente se preocupa, aunque justo en ese momento, la niña de antes aparece, y le da algo de pasto, y el otro protagonista come a gusto, pero en medio de lo anterior, podemos ver como Lindsay, aparece para buscar a su maestro, y pronto lo ve comiendo pasto como una oveja, y cuando el bicho vegano, se da cuenta del anterior, se termina asustando, ya que la niña, puede cambiar su visión de él, y en consecuencia, perder el rumbo, lo que lo llevaría a convertirse, en un dragón oscuro, aunque por suerte el dragón, tiene la idea de fingir que es una abeja, y Lindsay le termina creyendo, por lo que pronto se aleja del lugar, culpándose a sí misma, por confundir al dragón, con un animal de campo, por lo que luego de aquello, podemos ver como repentía, piensa en algo malo que hizo, y el demonio de la maldad, y no dejar nada para el resto, si, una boludez, así que tras lo anterior, Rabendía es poseído por la energía oscura, y termina peleando con las ovejas, hasta que la niña, le dice que luego le dará más pasto, y vemos que con esto, tranquiliza el alma del dragoncito vegetariano, y en si, al día siguiente, podemos ver como el dragón acorazado, de la otra vez, está caminando fuera de la ciudad, y al parecer su negatividad, fue erradicada, luego de la pelea con nuestra protagonista, por lo que ahora es cariñoso, y quiere que la gente, sea amigable con él, es entonces que el dragón, y la pequeña que le dio pasto, aparecen para visitarlo, y cuando Rabendía ve a su compañero, pregunta si es el mismo que atacó la ciudad, a lo que la niña no entiende la pregunta, y simplemente responde, que ese dragón, era el que estaba jugando con Lindsay, y luego de haber perdido, se fue corriendo del lugar, mientras decía cosas raras, por lo que tras aquello, la pequeña le pregunta, si es amigo suyo, a lo que nuestro protagonista, primeramente piensa para sí mismo, que el dragón que le habían mencionado, era cierto, por lo que tras aquello, le miente a la pequeña, y dice que es un compañero de circo, así que tras lo anterior, le pide a la pequeña que se retire, a lo que ella lo hace, y le dice que desea ver el espectáculo que harán, así que ya estando solos, podemos ver que el dragón acorazado, sigue caminando sin rumbo, así que Rabendía se acerca a él para hablar, y le cuestiona si tuvo problemas con Lindsay, hace poco, entonces cuando el bicho plateado, escucha aquello, gira la cabeza, y ve al dragón vegano, quien está en su tamaño compacto, y en medio de esto, Rabendía comenta que regañará a Lindsay, cuando llegue a casa, a lo que el bicho plateado, da una fuerte pisada en el suelo, y le cuestiona al dragón pacifista, si conoce a la pequeña, agregando que si ese es el caso, él tomará su lugar, y vemos que todo aquello, lo dijo con un tono amenazante, entonces cuando Rabendía se prepara, para recibir un ataque, se sorprende al ver que el bicho, lo termina abrazando, y le pide que juegue con él, así que cuando esto ocurre, nuestro protagonista supone que Lindsay, debió causarle bastante daño en la cabeza, al pobre lagarto acorazado, y en ese instante, Rabendía le dice que está bien, y que jugará con él, y en ese momento, posa su mano en su hocico, lo que provoca que fantasma demoníaco, que intenta controlarlo, pasa al bicho plateado, es entonces que aquella cosa, se mete en el interior del dragón, y al ver la esencia del bicho, se pregunta como puede ser que una pequeña, le haya hecho todo aquello, sin embargo el dragón plateado, le dice que quiere seguir en ese estado, ya que es feliz de esa forma, pero no obstante, el demonio del diablo, quien por cierto se llama Atsu, le dice que cierre su boca de dragón, ya que activará sus verdaderos poderes, y podrá demostrar, cuáles son las cualidades, de un lagarto maligno, entonces con el anterior en mente, lo corrompe una vez más, lo que provoca que el bicho, se convierta en un monstruo con sus ojos rojos, que desea conquistar, el cielo y la tierra, y en ese momento, no entiende a qué se refiere su compañero lagarto, al decir que quiere conquistar, el cielo y la tierra, pero pronto se sorprende, cuando el plateado lo ataca, pero por suerte, él consigue esquivar el golpe, por los pelos, y tras aquello, mira hacia arriba, para ver a su comarada, y le pregunta por qué lo ataca, aunque rápidamente, obtiene una respuesta a su cuestión, ya que el bicho plateado, activa sus poderes, y se dispone a erradicarlo, y ante esta complicada situación, nuestro protagonista grita por ayuda, y como era de esperarse, le pide a Lindsay, que entre en escena, y tras aquello, podemos ver que la pequeña, aparece en cuestión de segundos, y le da tremenda patada en la cara al lagarto plateado, seguidamente, la niña se disculpa, porque estaba comiendo, y por eso tardó 3 segundos en llegar, entonces tras lo anterior, el demonio maligno se da cuenta, que la pequeña, es la más poderosa de la zona, por lo que planea controlarla, y con eso en mente, decide provocarla, para que ella vuelva a golpear al plateado, ya que de esa manera, podrá invadir su alma, y bueno, tras un breve enfrentamiento, en donde la pequeña, deja en consiente el lagarto, vemos que el demonio del diablo, invade el espíritu de la joven, pero al entrar, se lleva la sorpresa, de que la pequeña, tiene más oscuridad, que cualquier otra cosa en el mundo, por lo que al final, quien termina siendo devorado, es Chu, o sea, el fantasma que controla a los bichos, y de esta manera, la batalla acaba, sin embargo, la pequeña recuerda, un suceso traumático del pasado, por lo que activa, sus poderes del demonio oscuro, y pronto vemos como ella, se convierte en un monstruo, con intenciones mortales, aunque en medio de esto, aparece a Leante, y la chica de pelo azul, quienes quieren saber que está pasando, así que debido a que la pequeña, sigue siendo esencialmente la misma, ella se enoja con la santa del agua, poder acercarse a Rebendía, por lo que le promete erradicarla, a ella y a todo su pueblo, y ante esto, lo único que pueden hacer nuestros héroes, es correr como unas perras, mientras piensan en el siguiente paso a seguir, para solucionar el problema, entonces, tras lo anterior, vemos que el dragón decide quedarse plantado en un lugar, para hacer entrar en razón a su discípula, quien rápidamente, se dispuso a ser una Genkidama, y cuando sus aliadas ven aquello, rápidamente le dicen que abandone la zona, o podrán perder la vida, sin embargo, nuestro protagonista rápidamente recuerda los momentos, vivido con la pequeña, por lo que de forma rápida, decide que no puede huir, así que sin dudar, se dispone a solucionar las cosas, para que ella regrese a la normalidad, y al mismo tiempo, Lindsay lanza su Genkidama, y al ver aquello, el vegano corre en dirección a esa cosa, y se dispone a frenarla, como sea posible, y en medio de esto, el bicho comenta que en sus 5000 años de estar vivo, nunca se le ha puesto en peligro de esa manera, y vemos que luego del anterior, entra en contacto con la energía, y se genera una gran explosión, así que mientras el bicho yace inconsciente, tiene una visión en donde viaja con Lindsay en su espalda, y mientras dice eso, se lamenta por no haber podido salvarla, sin embargo, pronto abre los ojos, y se encuentra con sus aliadas, quienes le dicen que debe ponerse de pie, entonces tras lo anterior, el dragón pregunta por su discípula, y ellas le señalan en dirección a la joven, la cual sigue transformada, y creó otra Genkidama, y en ese momento, la piel roja comenta, que el instinto asesino de la chica, está por las nubes, pero justo en ese momento, la pequeña grita, lo que provoca el pavor de la santa del agua, ya que ella es su principal objetivo, y por su parte reventía, pregunta si la única salida es escapar, a lo que la piel roja le comenta que no, ya que gracias a él, tienen otro método, que podrá ser de ayuda en ese momento, así que mientras el dragón trata de saber a qué se refiere, la niña lanza varios ataques de energía, y vemos que la piel roja pone en marcha su plan, el cual consiste en usar al dragoncito, como un escudo para desviar los ataques, y tras la primera oleada de poderes, podemos ver que el bicho vegano queda hecho verdura, pero pronto la mujer le comenta que la niña, sigue viendo a Robendía como un dragón invencible, por lo que sus ataques hacia él, son menos dañinos, y dado el contexto, pueden utilizar eso a su favor, para detenerla, así que mientras el bicho trata de procesar todo aquello, Aliante tiene otro plan, en donde dice que básicamente, dado que la pequeña aún se contiene, a ver al dragón, eso quiere decir que parte de su esencia, sigue intacta, lo que a su vez significa, que su humanidad también sigue intacta, por lo que solo deben hacer, que Robendía entre en el espíritu de ella, para regresarla a la normalidad, y sin darle tiempo a que pueda negarse, o hacer algunos cambios en el plan, el protagonista rápidamente, es lanzado por la piel roja, en dirección a la pequeña, sin embargo, ella no se queda de brazos cruzados, y responde lanzando, un poderoso ataque de energía, el cual provoca que el protagonista, regrese al suelo, aunque antes de que pueda colisionar, y hacerse daño, la santa del agua, usa sus poderes, para amortiguar su caída, y al ver que ese plan fracasó, la piel roja comenta que no tiene otra opción, que regresar al plan original, el cual es permitir que Lindsay, acabe con la vida de la santa del agua, ya que de esa forma, el resto de habitantes de la aldea, podrán escapar sanos y salvos, entonces cuando la chica de pela azul, escucha aquello, obviamente se opone, ya que no está muy estusiasmada, de perder la vida de esa forma, sin embargo, se da cuenta, que la piel roja está bromeando, lo que la hace llorar, porque casi se la cree, y en medio de todo esto, el grupo principal, es testigo de como la niña, se convierte cada vez más, en un drago maligno, y cuando el dragoncito, ve que la situación, es realmente crítica, obviamente se preocupa, por lo que sin dudar, se dispone a hacer algo, y ese algo, es regresar a su forma, de dragón gigante, y con eso, hacer que la pequeña lo recuerde, entonces cuando la piel roja, escucha a aquello, no lo puede creer, pero rápidamente, se dispone a apoyarlo, y sin dudarlo, llama a su caballo, para que le ayude a hacer tiempo, y mientras tanto, rabendía, le pide a la santa, que le eche una mano, así que luego de la anterior, ella lo ata, usando sus lazos de agua, y cuando la niña, ve a aquello, se enfurece, y se dispone a atacar, a la chica de pelo azul, pero justo en ese momento, la piel roja, entra en escena, y le para el carro, de esta forma, ambas se baten a duelo, y mientras ocurra aquello, el protagonista, trata de buscar una forma, de acercarse a la chica, es entonces, que casualmente, encuentra el cuerpo de su amigo, el dragón plateado, por lo que usa sus alas, para hacer una resortera gigante, y ya con todo listo, el bicho pacifista, se lanza a dirección, a su discípula, con el objetivo, se sacrificó para salvarla, pero antes de eso, él le promete, que conocerá a alguien, que la quiera tanto, como la quiere él, es entonces, que ella se despierta, y ve al dragón, por lo que ya estando más calmada, le explican la situación, y ella sin dudar, decide ayudar a reparar la ciudad, pero menciona, que luego de eso, deben seguir su camino, y derrotar al rey demonio, y bueno, como es de suponer, el dragón vegano, no se siente muy motivado por eso, pero bueno, en definitiva, podemos ver como todos ayudan a limpiar, el desastre de la batalla, y de esta manera, termina el resumen de, si les gustó resumen, comenten el dragón vegano, en los comentarios, así se ganan, un lindo corazón, sin más que decir, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar, y nos vemos en la próxima gente, chau.